Muy bien, en rumbo a las elecciones subnacionales, tenemos como invitado a Roger Quiroga, vocero de Sol.vo, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Roger? Bienvenido. Bienvenido. Un puest de tiempo. Qué placer. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, hablemos un poquito porque todavía no se tienen los nombres oficiales de los candidatos. ¿Esto por qué? Coméntanos cómo se está manejando de manera interna, por favor. Bueno, Solvo tiene un proceso interno democrático y a través de este proceso nosotros estamos llevando adelante un proceso de elección interna, ¿no? En este momento ya hemos llevado adelante la primera mitad del equipo, lo que se llamaría el Comité Político Seccional, donde se ha elegido ya a través de una elección interna seis nombres, donde a la cabeza está Álvaro Blondel y en estos días vamos a hacer la elección para la segunda parte del equipo del Comité Político, que sería el equivalente del Comité del Consejo Municipal. Entonces, nosotros tenemos que tener más o menos 15 delegados con paridad hombre y mujer elegidos para poder armar este comité y a través de este comité hacer la elección de nuestras autoridades y encarar las siguientes negociaciones que tengamos que hacer con diferentes agrupaciones o lo que vayamos a hacer los siguientes días. Nos daba un hombre, Alejandro Álvaro Blondel. Bueno, para que quede claro, Álvaro Blondel, ¿estaría dirigiendo esta comisión o ya es el candidato? Sí, evidentemente es casi un automático, ha sido el candidato más votado para el equipo del Comité Político Municipal. Por lo tanto, si Solvo fuese a las elecciones de manera sola, sin ningún tipo de alianza, sin ningún tipo de agrupación, pues Álvaro sería nuestro candidato a la alcaldía. ¿Y hasta cuándo tendríamos que ya la respuesta? O sea, ¿hasta cuándo sería la fecha donde conoceríamos los candidatos oficiales? Bueno, nosotros estamos siguiendo el procedimiento que ha emitido el tribunal. Ya. Hasta el día sábado, ustedes saben que se deben cerrar todas las posibilidades de acuerdos con alianzas adicionales. Y hasta el 19 de diciembre es la presentación de candidatos y concejales de manera formal y oficial ante el tribunal. Roger, por favor, información de último momento. Continuemos hablando, por favor, de lo que sucede de manera interna en Sol.bo para las elecciones subnacionales. Lo mismo que está ocurriendo en la ciudad de La Paz, ¿está ocurriendo a nivel nacional? Correcto. Este tipo de trabajos y elecciones se están haciendo en todo el país. Es a la cabeza de nuestro secretario general, Luis Revilla, el que ha estado encaminando estas negociaciones. Entonces, yo creo que todo el mundo va a tener las claridades necesarias esta semana. Los plazos ya vencen, estamos corriendo los límites, así que vamos a tener todas las claridades hasta el día viernes de esta semana. Y yo creo que desde la siguiente semana pasamos a la siguiente fase, que ya es trabajar sobre la construcción de candidaturas con las alianzas que se puedan haber logrado. Y a partir de eso, empezar este proceso que es muy importante, que es un proceso democrático. Bueno, y posteriormente ya se van lanzando las propuestas también que tienen para toda la población. Y podemos hablar de alguna de ellas, una que me llamó mucho la atención, que ya fue lanzada y que, por supuesto, con tantas cosas que pasaron, quedó ahí. Pero es sobre el seguro para los animales atropellados. ¿De qué se trata eso? Ah, bueno, esta es una... Me llamó muchísimo la atención. Esta es una iniciativa que la hice con un conjunto de amigos de grupos animalistas que pretendía y pretende todavía, se tuvo que suspender, que es la ampliación del SWAT, que es el seguro obligatorio del automotor, que incluía el cubrir aquellos animales atropellados en vía pública. Qué bueno. Entonces, nosotros sabemos que existen muchísimos animales en la calle y que lastimosamente son atropellados todos los días y son abandonados a su suerte. Entonces, esta iniciativa la tenemos trabajando ya muchos meses con varios grupos animalistas y veterinarias. Qué bueno. Lastimosamente se tuvo que trancar en estos procesos de cambios de gobierno, pero lo importante es que ya está todo, el informe técnico, los informes legales, sostenibilidad de la iniciativa, etcétera, etcétera. Y esperemos que, bueno, un poquito que las aguas políticas se vayan acomodando. Y esta es una iniciativa que realmente es una iniciativa con los ciudadanos para los animalitos. Y eso no... tratamos de no mezclarlo mucho, pero creemos que son el tipo de políticas públicas que hay que empezar a poner en las ciudades, ¿no? O sea, no podemos estar ajenos a este tema. Claro, por supuesto. ¿Con qué otros sectores se juntaron? ¿Escucharon propuestas también? Sí, nosotros, bueno, lo bueno de nuestra agrupación es que tenemos contacto con mucha gente, ¿no? Con muchos sectores y actores, no se olviden, nosotros tenemos ahí una compañera, una concejal, nuestro presidente del Consejo Municipal, Andrán Cordejo, que representa a un gran grupo de las personas con discapacidad. Nosotros hacemos este tipo de trabajos todo el tiempo y yo creo que eso es lo que nutre y ayuda a que planteemos a la ciudadanía las políticas públicas más importantes, más necesarias, porque es donde vivimos y es con quienes vivimos y eso es lo importante, ¿no? Hacer trabajo para las personas. Claro, bueno, vamos a estar a la espera entonces de conocer a los futuros candidatos hasta el sábado. Hasta el sábado.